Bueno, hemos escuchado algunas consideraciones que han planteado miembros del justicialismo y bueno, hemos quedado en analizarlas, revisarlas y han hecho una propuesta concreta de modo tal que se ha pasado un cuarto intermedio para el lunes a los efectos de poder estudiar e incorporar las que consideremos pertinentes y que todos consideren pertinentes. En principio son consideraciones referidas especialmente a técnicas legislativas. La idea de que los delitos que sean graves o muy graves o los sujetos que estén sospechados de delitos graves o muy graves esperen en prisión durante el proceso. Entonces se incorporan nuevas herramientas al fiscal para solicitar la prisión preventiva y al juez para aplicarla que antes no tenían, como por ejemplo la reiterancia. Ha sido sumamente satisfactoria, tanto la reunión del día lunes en la bicameral de seguridad como esta reunión en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales porque básicamente a la voluntad y a contundencia con que el gobernador de la provincia expresaba la necesidad de terminar con esta puerta giratoria en la justicia, creo que se le suma la voluntad política de todos para avanzar rápidamente en este flagelo que la ciudadanía, los mendocinos nos lo piden a diario. Creo que de ser así, de darse estos ámbitos de debate como se vienen dando, los aportes por parte de la oposición que han sido enriquecedores, seguramente vamos a poder el día lunes, que ha pasado cuarto intermedio de la comisión, elaborar el despacho, tener las firmas suficientes para que ese despacho sea tratado en la sesión de tablas del día martes en el Senado. ¡Gracias!